Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón por aquí pero sobre todo por Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo por si queréis colismear mis fotillos, mis looks, pasaros por stories y bueno pues estoy ahí bastante activa todos los días por Instagram y es el vídeo de mi colección de joyas Bueno, más bien joyas, bisutería, porque vamos, yo joyería buena creo que tendré en lo de la comunión y no me lo pongo nunca porque es muy infantil y tampoco es un diseño que me guste pero lo tengo ahí de recuerdo entonces creo que hoy en día hay webs muy guays y marcas muy chulas de bisutería que están muy bien, que tienen calidad buena y a un precio muy asequible y bueno pues si me permite poder tener más variedad e ir jugando todos los días con diferentes diseños antes que comprarme una cosa súper cara pero muy buena pues es mi decisión luego obviamente pues cada uno lo que se pueda permitir y lo que le guste así que nada, eso es lo que os traigo hoy espero que os guste, espero que bueno habrán cosas que podáis encontrar todavía porque bueno pues son de continuidad o son de temporada pero hay otras cosas que tengo desde hace un montón de años pero para que veáis un poco pues los estilos que yo suelo llevar y bueno porque me lo habéis pedido y vuestros deseos son órdenes y nada que si sois nuevos por aquí por el canal me presento mi nombre es Ana y además de este canal que es más de moda, belleza pues lifestyle también porque hacemos también recetillas y cosillas así tengo otro canal, un canal de vlogs que os lo dejo por aquí si no me equivoco o por aquí, nunca me acuerdo que es de vlogs y es donde subo pues esos vídeos más informales más de lo que hago en el día a día o cuando me voy de viaje así que si os gusta también esa temática de vídeos podéis pasaros por allí que estaré súper contenta de veros por el otro canal y nada que no me enrollo más y vamos a empezar bueno pues aquí en esta parte como veis tengo otro organizador de collares que este es de Stradivarius y bueno pues lo que tengo es por ejemplo este de aquí que es una tobillera que me hizo una chica que me siguió por Instagram que se llama Ana también y su Instagram es con sonrisa de mil colores que también es la que me ha hecho estos collarcitos de colores que se llevan tanto este verano este con un ojo este con una concha la verdad que están súper chulas luego el rojito que veis aquí con conchas es de mango que me lo compré en rebajas este verano la cadenita que es tipo choker con cruces el collar que veis al lado del mundo en dorado y el candadito dorado también y el otro que veis vale que es como una estrella ay la estrellita esta con las piedrecitas pues esos cuatro son de la web happiness boutique que tengo varios y como veis están perfectos o sea no se me han puesto feos ni hedoros ni nada también porque a veces me lo preguntáis y es de esta web aquí me he guardado la cajita del día para enseñaroslo happiness boutique vale pues aquí tengo las joyetas que más me pongo que suelen ser anillos y collares porque yo pendientes aunque tengo no me suelo poner mucho porque me salen heridas y no es por haber usado buenos o malos porque es que soy no se me sale herida con todo no da igual que sean de plata de oro buenos malos da igual o sea aquí en este joyito que bueno es me lo compré en primarca hace ya dos años tengo los anillos así que más me pongo y que además me preguntáis un montón por ellos siempre y bueno pues este por ejemplo es de Parfois que me lo compré en Rebajas este es de la web de Happiness Boutique este me lo compré en Ibiza en Las Dalias que es chulísimo el color de la piedra este me lo compré en... ¿cómo se llamaba el...? la feria esta que ponen en verano en el Puts el Sol Market creo que es ¿no? algo así bueno pues había un postecitos y me compré este que también es muy guay este de la concha es de Agatha París que este sí que me lo compré en el corte inglés en el córner de Agatha París y seguramente que esté porque creo que es de continuidad este también es de Parfois con la piedrecita rosa este plateado me lo compré también en el mismo puesto del Sol Market que este que os he enseñado este de cerdito plateado que me encanta es de mis favoritos de hecho lo llevo todos los días puestos la cara de un cerdito es en azul con detalles dorados y bueno no sé me da mucha suerte y es un regalo muy especial luego ¿qué más tengo por aquí? aquí tengo este organizador de collares que es de H&M que me preguntáis un montón por él ups mis vecinos han hecho algo no sé perdónad el ruido entonces bueno el organizador es de H&M y luego tengo pues por aquí este que es como medio cuerno media luna que me lo compré en una tiendecita que hay en el centro de Valencia este de la moneda japonesa es de María Pascual este mini cuerno también pequeñito también es de María Pascual esta me la compré en un mercadito que hacen en el colegio Luis Vives en Valencia en Navidad así que no sé de dónde es este que es de Sagitario mi signo del zodíaco es de María Pascual también esto me lo compré en Toledo que ya está bastante feete de plata lo tengo que ir a limpiar esta brújula es de Happiness Boutique también igual que la web que os he dicho del anillo junto con este también estos dos también son de Happiness Boutique este que es así doradito con los circulitos y este que es de una concha dorada luego aquí tengo nada unos pendientes que me compré en Parfua este verano que la verdad yo no soy muy dependientes pero estos me gustaron un montón así simulando una caña de bambú estos que son de conchitas de Stradivarius y luego por aquí seguimos con mi cactus que también nos encanta que es de Primark que me lo compré hace ya como también dos años y también tengo más anillos y algunos pendientes entonces bueno por ejemplo este anillo que es de vuestros favoritos que me preguntáis mil millones de veces por él me lo compré en una feria alternativa que pusieron en Valencia así que tampoco sé de dónde es y lo tengo un montón de tiempo pero me encanta es el que más me pongo de hecho lo tuve que ir a bañar en oro otra vez este verano porque estaba un poco ya desgastado este por ejemplo que es así tipo doble con la piedrecita azul es de Parfua aquí como veis en Parfua me suelo comprar bastantes anillos este también es de Parfua que es plateado con las tres piedras en diferentes colores este por ejemplo dorado que es como una concha digamos también es de la misma feria alternativa que el primer dorado que os he enseñado este por ejemplo que es de un botón que también me preguntáis bastante por él es un botón dorado es de Aristocrazy pero me lo compré en el outlet de las rozas a ver que no se enfoca por favor por favor ahí vale veis que es doradito con el botón es de Aristocrazy pero es de hace ya varias temporadas y luego este también es de la misma feria alternativa que los otros dos dorados que os he enseñado y es de una pluma ¿ves? es una pluma dorada y luego nada por aquí tengo en plan algunos más plateados y tal pero que son de H&M o sea me los compré también hace bastante tiempo a ver ahí veis este por ejemplo así que la mayoría suelen ser eso o aprovecho para ir a ferias o aprovecho pues en H&M en Parfua también me compro bastantes y a veces pues me doy algún caprichillo y son básicos pues en Aristocrazy o en Agatha por ejemplo y esos son los que más más me suelo poner pero por ejemplo aquí en esta cajonera que tengo que es de IKEA tengo este organizador que tengo mis gafas de sol mis collares y tal y bueno pues también tengo veis aquí por ejemplo tengo pendientes que era de un pack que iba de Stradivarius tengo estos por ejemplo que son tipo un imperdible de diferentes tamaños de mango estos de la cara así abstracta también son de mango estos son de Primark los de los flequitos tengo estos por ejemplo de Raffia que son de Parfua estos de plumas también son de mango estos son de Parfua estos lilas que son súper bonitos plateados y lilas estos por ejemplo que son muy muy bonitos con la perla y los flecos y tal son de Bimba y Lola no sé tengo varios por ejemplo estos también que me los compré en rebajas son de mango entonces no sé tengo diferentes y luego aquí por ejemplo tengo anillos así que me compro pues eso en ferias y tal por ejemplo veis este de la concha que viene un poco pequeño veis tengo de estos de pues de bisutería que suelen haber en las ferias alternativas siempre les busco que se cierren porque yo tengo el dedo que este hueso el hueso este lo tengo muy ancho entonces lo que me pasa de aquí luego me va grande en el dedo entonces lo tengo que ajustar ahí tengo pues eso típicos collares que me compré también en ferias esta por ejemplo me la compré en el puesto de la Malva Rosa que hay en verano en Valencia o sea esa me la compré en Mallorca cuando me fui de viaje de fin de curso en bachiller estas también son de sonrisas de mil colores esta me la compré en Cerdeña o sea es que cada collar tiene como su historia y me lo voy comprando pues de todo en viajes y voy aprovechando un poco y aquí también en el segundo cajón tengo un poco más collares un poco más estrafalales este es de parfum de hace dos años estrafaletes que me compro también en ferias estos pendientes que son espectaculares de parfum este broche que es de parfum también entonces no sé tengo un poquito de todo pero estos son más y más especiales que no me suelo poner tan de día y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya ayudado pues a saber de dónde son algunas cosillas que todavía a lo mejor podéis encontrar que espero que os haya inspirado y dado ideas y nada que muchísimas gracias de verdad de corazón que a veces voy tan rápido que no me paro a daros las gracias por aquí por todo vuestro apoyo por vuestros mensajes de cariño por vuestras ideas cuando os pido ayuda para que me deis ideas para vídeos bueno simplemente por estar ahí por estar haciendo que este canal me crezca crear una comunidad súper chula y súper bonita que hay gente que ya siento como que es mi amiga y parte de mi día a día porque hablo con vosotras un montón tanto por aquí como por Instagram y de verdad que cuando lo pienso me hace un montón de ilusión crear vínculos con gente que físicamente no conozco pero que jolín que valoro un montón de verdad que me habléis y que a veces me gustaría poder preguntaros más por temas que a lo mejor hemos hablado en privado y estar más presente ahí pero al final mi rutina ya sabéis que voy como una loca y luego se me olvida o no tengo tiempo entonces de verdad no me lo tengáis en cuenta que yo me acuerdo de todas vosotras y de vosotras también que hablo también con algunos chicos y de verdad que sois increíbles que gracias 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 y nada eso que os mando un beso gigante que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de aquí en adelante y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Gracias!